Aquí podemos ver en pantalla los dos cerritos más pequeños aquí del rancho, el angus rojo y el angus negro registrables. Vamos a sacarles el registro más adelante, ya que tanto las madres como los padres son de registro y los acabamos de pegar a las vacas. Acaban de mamar, acaban de tomar leche y ya están aquí consumiendo forraje desidratado, forraje seco, en conjunto con los pellets o el churrito. Son becerritos de un mes y de dos meses de edad y vean que bien comen la pastura, el alimento. Que chulada de imágenes amigos. Esto que vemos en pantalla pues nos da mucha alegría, mucho gusto ver los animalitos sanos consumiendo el alimento. Esa que va detrás. Ahí están los becerros. Ahí van amigos. Chulada amigos. Parece un venadito amigos, que chulada. Son muy diferentes aquí sueltos que allá en los corrales. Vean nada más que hermosura ni más. Contentos, retosando, felices. Los animalitos aquí en el rancho. Respetando el cerco eléctrico. Ya lo conocen. Ni siquiera se acercan. Por la descarga eléctrica. Ahí está. Ahí está el becerro. Con su mamá, con la vaca. La 0051. La 0061. 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 Gracias por ver el video.